Los sentimientos, las vivencias, reflejadas en las composiciones de rebelión del amor Y los genios del regimbo, y siempre para producciones, amor, amor, el mundo mágico nuestro folclor ¿Dónde estarás, amorcito? Nada sé de ti Vuelve pronto, quiero besarte tus labios rojos Te extraño mucho, un día y noche te estoy esperando Este mi soledad ya me está matando Te extraño mucho, un día y noche te estoy esperando Este mi soledad ya me está matando ¿Cómo bailan? Ricardo Calizano Marquita Chiriborri El Bisalejo Del Lechiborri Chalera Blanco Dos cervecitas más Una para Antonio Castro Y otra para Marcial Mendoza Salud Lloro y sufro Por tu amorcito Blanca Palomita Te busco por todas partes y no puedo encontrarte Música ¿Dónde te sigo? Blanca Palomita Música 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 Ese cepeteadito, pa' la aventura Pásame la cervecita, no te quedes atrás, se llama mal Que siga, que siga, que siga, jarana, jarana Al estilo de rebelión del amor Oye Marcial, vámonos a nuestra tierra linda, maicunaca y chuña Ahí está bailando, Alejandro Flores, Aparicia Mamani Oye, cintura, boventura, cintura, eufemia Mamani Dale, dale Y nos vamos a, a Purima Andabuelas Abancay Tamborgo, Akira, Charuanka Dale con luz, con corazón Somos los genios, somos los genios del régimen No te equivoques Abacay 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 Abacay